1, 2, 3, 4 en España, que teníamos servidores de Counter Strike, de Quake y de Unreal Tournament en España, por lo tanto, todo el mundo debería jugar con nosotros porque teníamos el ping más bajo. Fueron unos años muy buenos, pero después ya sabéis sobre todo lo que pasó con la burbuja de internet, que explotó, y uno de los últimos servicios que pusimos en funcionamiento fue todo lo que tenía que ver con los videojuegos para móviles. Juegos para móviles, está distribuyendo juegos para móviles en una tecnología que se llama Java. Vimos que a pesar de ser algo muy pequeñito o que creíamos residual, tenía cierto volumen y cuando la empresa cerró, pues decidí plantarme y emprender en el sector de los videojuegos montando una empresa de desarrollo de videojuegos para tecnologías móviles, para móviles Java. En esa época, junto con Gerard Fernández, el actual director general de Ternildon, la empresa en ese momento, era súper incipiente y lanzamos juegos, en un primer momento, juegos basados en propiedades intelectuales que nos permitían tener un coste de marketing muy bajo. y trabajamos en un primer lugar con películas españolas, por ejemplo. Desarrollábamos videojuegos de películas españolas, los distribuíamos a través de las operadoras de telefonía, y esto lo que hizo fue que los juegos se fueran vendiendo y los números fueran cada vez más interesantes. No solo con esto, estábamos contentos, sino que comenzamos también a distribuir contenido de terceros y hacer desarrollos para empresas multinacionales, etc., etc., hasta que al final decidí abandonar esta empresa y trabajar para un tercero. Ese tercero era Gaelco, ¿vale? Cabinete Eléctrico Comercial. Una empresa que en esa época seguía desarrollando máquinas recreativas. La última fase de las máquinas recreativas, comenzaron a desarrollar también máquinas de dardos, y me ficharon para llevar toda la parte de Gaelco Móviles, la filial que se encargaba de desarrollar y distribuir videojuegos para móviles. Fueron años muy buenos, lanzamos grandes títulos, algunos cambian con marcas españolas, como Fernando Alonso, Daniel Pedrosa, Ferrero Moyá, Pau Gasol, etc., etc. Pero como supongo que sabréis, Gaelco, al ser una empresa de máquinas recreativas, tenía muy buenas relaciones con los grandes fabricantes de arcade en el mundo. ¿Y de dónde son ellos? Bueno, como sabréis, son japoneses. Eso significó que pudimos tener acceso a contenido que venía de las grandes marcas, de los Namco, de los Bandai, etc., Bandai Taito, que en esa época también estaban pasando por un proceso de transformación. El arcade se estaba muriendo y el móvil comenzaba a despegar. Tenían grandes propiedades intelectuales, tenían las marcas como Pac-Man, Galaga, Space Invaders, Arkanoid, etc., etc., para las que necesitaban distribución. Y allí entrábamos nosotros, teniendo una red de institución muy buena en España, en Portugal también, y en América Latina, y estuvimos distribuyendo sus juegos durante muchos años. El sector del Java pasó por unos años difíciles, después unos años de bonanza espectaculares, y se empezó a consolidar el sector. Entonces, Gaelco Móviles, de una empresa inglesa que se llama PlayerX, la compró, entonces pasé a llevar la filial española de esta empresa durante cerca de dos años. Lanzamos también en esa época con PlayerX el primer juego licenciado para móvil por parte de Sony, el BUS, el juego de preguntas y respuestas, tras haber tenido grandes éxitos comerciales como Punk, la versión móvil del juego de arcade de Mitchell Corporation. Gaelco se convierte en PlayerX, y PlayerX se acaba convirtiendo en una empresa del Grupo Z, para que lanzamos juegos como PlayerX 51, la primera versión de Punk para iPhone, etc. Y allí es cuando dejé la industria de los videojuegos, después de llevar muchísimos años, para tomarme un break, pasar a llevar toda la parte de distribución, toda la parte de móvil realmente, de Softonic, después pasé por la GSMA, una parte muy institucional, y más recientemente, durante dos años, he llevado la jugadora acelerada de videojuegos que en BGN, en la que han surgido grandísimos proyectos, como ya sabéis, desde Aragami, hasta Crazy Pixel Streaker, hasta los juegos de Corset Games, Abnormals, etc. La industria de los videojuegos sigue siendo una industria muy pasional, por lo que invito a todo el mundo que se dedique a ella, y que lo haga, que lo haga con pasión, pero esa pasión tiene que venir un poco a referencia. Frenada por una consideración racional, es que es una industria muy difícil, muy complicada, pero que si lo haces bien, tiene grandísimos resultados. Invito a la gente a que lo pruebe, si realmente es lo que quiere hacer, y que se lance a la piscina, pero que sepa que a veces esas piscinas tienen muy poca agua, y puede haber golpes más que interesantes. Comenzar como empresa en el sector de los videojuegos, es algo complicado. Tenemos que tener en cuenta que no existen herramientas de financiación, de gran financiación, para desarrollar grandes proyectos, con lo que el primer paso es pensar qué tamaño quieres tener. Una vez tengas claro el tamaño que quieres tener, que va a venir obviamente marcado por el tipo de juego que quieras organizar, vas a tener que preparar y financiar una empresa acorde. No es lo mismo pensar en hacer un juego triple A, para consola, con una infraestructura de servidores muy potente, con muchísimos gráficos en 3D, de que requiere un equipo enorme, empezar a hacer juegos en 2D, para móvil, etcétera, etcétera. Pensar qué tipo de juegos quieres hacer, para dimensionar la empresa acorde. Y después, cuando ya sabes lo que quieres hacer, y qué recursos vas a necesitar, pensar cómo narices vas a financiarlos. Y ese es el gran problema que tenemos. Las empresas en España tienden a ser pequeñas, por esa dificultad de financiación. Sí que es cierto que hay vehículos, tanto públicos como privados, que pueden permitir alcanzar tamaños más o menos razonables, pero a día de hoy las grandes producciones están un poco fuera del abasto del desarrollador medio. Pero pensar qué quieres hacer, saber cómo lo vas a hacer, y cuánto te va a costar, son los tres consejos que puedo dar a alguien que quiera comenzar como empresa. Mi videojuego favorito, es sin duda alguna, Sony, la versión de Megadrive. Hay algunos puristas que dicen que no es la mejor, pero para mí sí que es la mejor. Pero el primer impacto visual de un videojuego que tuve, fue una máquina de Game Watch, para shooter, que fue la que realmente me abrió los ojos a decir esto mola y va a molar mucho.